Nosotros hemos tenido conocimiento de la denuncia que entra en el 911, un supuesto asalto. Hemos intervenido, hemos encontrado a un hombre manejando un taxi. Cuando lo identificamos, es un policía que está en disponibilidad, que no está trabajando hace aproximadamente un año y medio, que está bajo investigación administrativa. Y una persona golpeada. Hemos puesto a disposición de la fiscalía de turno y hemos dado los auxilios médicos pertinentes, haciendo participación al SAME. ¿Es el perro que robará que esta persona lo quiso saltar? Está en la etapa de investigación. Usted sabe que nosotros somos auxiliares de justicia. Sí participamos en el primer momento del hecho, conservamos el lugar del hecho, damos asistencia a las víctimas, si tenemos que detener a las personas que a primera fase podrían haber cometido el delito y después todo pertenece a la parte de la justicia que está investigando. La persona que fue golpeada, que en teoría habría asaltado a este taxista que es policía, ¿es menor de edad? ¿Se pudo comprobar eso? Sí, tengo información que cuando hicimos la primera participación me decían que era menor de edad. ¿Cómo continúa la investigación del hecho? Todo por parte de la parte judicial, ¿no es cierto? Estamos ante la denuncia de un delito, entonces la fiscalía interviniente determina los pasos a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!